En Jalisco ya hay una nueva manera de solicitar ayuda de urgencia. Se trata de la recién lanzada aplicación Botón de Auxilio Jalisco, con la cual, en caso de emergencia, se podrá pedir socorro sin necesidad de llamar al 911. La aplicación es una herramienta tecnológica que estará conectada directamente al escudo urbano C5 y atenderá reportes de ciudadanos, comercios y del sector salud haciendo uso de los teléfonos móviles.